Luego de los festejos por el 90 aniversario del Día del Platero, este jueves por la tarde se inauguró la exposición de joyería de platería en el Centro Cultural Taxco Casaborda. También se inauguró la exposición del concurso de diseño a lápiz como parte de las últimas actividades para la celebración del 90 aniversario por el Día del Platero. En la sala de exposiciones del Monumento Histórico, uno de los coordinadores de la coalición de tianguistas y artesanos plateros y grupos organizados de Taxco, Balfrey Estrada, reiteró la importancia de la platería a nivel internacional. Queremos a Taxco. Taxco somos todos. Taxco nos necesita. Y si todos ponemos nuestro granito de arena y si todos ponemos la parte que nos toca, creo que vamos a seguir siendo que Taxco siga siendo un lugar muy importante en venta de artesanía elaborada a mano. Artesanos plateros, compañeros, los necesitamos para que sigamos manteniendo ese gran nombre y ese gran prestigio de Taxco. En la sala se localizan las 80 piezas participantes en las que se muestran las habilidades y la creatividad de los plateros de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.